Querida comunidad universitaria, queridos amigos de la Universidad del Desarrollo, les quiero dar la bienvenida a esta Expo Impacto, que nos servirá para poder apreciar la manera en que nuestra universidad está impactando la sociedad chilena. Esta idea de producir impacto es muy antigua en la universidad. De hecho, cuando la fundamos tuvimos ese propósito. Queríamos provocar un impacto en la sociedad chilena y, a lo largo de los años, elaboramos más este concepto. Lo elaboramos haciendo que nuestra extensión, que nuestra investigación, que nuestras actividades, que nuestra participación en el ámbito público, produjese un impacto. Eso es lo que podremos apreciar en esta Expo. Podrán ver exposiciones, podrán ver conversaciones. Ustedes podrán apreciar lo que hemos hecho a nivel de la Universidad, tanto en Concepción como en Santiago, para, a lo largo de los años, impactar. Impactar la manera en que se organiza el currículum de pregrado, para impactar la manera en que se participa en la vida pública, para impactar la vida de las personas de la región del Bío Bío y de la región metropolitana. Para impactar la trayectoria de vida de aquellos que ponen en nuestras manos la formación de sus hijos. Para impactar, en fin, a la sociedad chilena, con la que sentimos que tenemos un compromiso. Y ese compromiso tratamos de transmitírselo a nuestros alumnos de pregrado, a nuestros alumnos de posgrado, porque tenemos profesores, tenemos colaboradores, tenemos investigadores y autoridades que tienen claro que la misión de esta universidad es producir un cambio. La misión de esta universidad es hacer de Chile un país mejor. La misión de esta universidad es hacer de Chile un país mejor. Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Ciclo Pulso Constitucional UDD. Este programa dedicado a poder comprender y conversar con distintas figuras y las personas que están involucradas en este proceso que hoy día estamos viviendo en nuestro país. Hoy día estamos con dos personas muy importantes de cara a este proceso. Voy a empezar por orden alfabético. Don Henry Campos, abogado y alcalde de la Municipalidad de Talcahuano. Además, también nos acompaña Luciano Silva, constituyente, profesor y doctor en educación. Queremos darles las gracias por estar con nosotros y por habernos acompañado en esta conversación. ¿Cómo están? Completo grado. Poder saludarles, compartir con ustedes. Sí, agradecidos de esta invitación para poder conversar de los temas que son de contingencia y que nos importan para el desafío y para el futuro de nuestro país. Yo les quiero hacer una pregunta para empezar. Quiero preguntarle a Henry, ¿qué espera un alcalde de un proceso, en términos, por supuesto, de descentralización? ¿Qué espera un alcalde que sea mejor? ¿O cómo espera un alcalde que el país sea mejor después de estas constituciones? A ver, hay varios factores que nosotros hemos planteado desde los municipios y es partiendo de que hoy día nosotros no somos gobiernos locales. Hoy día somos meros administradores de políticas públicas nacionales que tienen su bajada descentralizadora o, más bien dicho, desconcentradas en las municipalidades. Y, por lo tanto, no tenemos mayores facultades de aquellas que son determinadas para la generación de políticas públicas que vienen del Estado. Y, en ese sentido, siempre hemos dicho que el que quiera salvar el mundo primero tiene que tener la capacidad de pagar el riendo. Y, muchas veces, lo que nos termina ocurriendo es que se ha terminado confundiendo descentralización con regionalización. Y hemos seguido creando muchas más regiones que no nos hemos enfocado desde el punto de vista de la administración del Estado, desde las políticas públicas y, particularmente, desde el Congreso, en fortalecer las unidades básicas locales, que son los municipios, a través de la conformación de ellas, no solo como administradoras municipales, sino que sean, efectivamente, gobiernos locales. Y, por eso, hoy día, tenemos grandes desigualdades desde el punto de vista de la descentralización y tenemos muchas desigualdades desde el punto de vista de la administración de recursos. ¿Y qué es lo que esperamos en el futuro? Que se ponga énfasis en la descentralización como tal. No en regionalización, porque nos hemos dado cuenta de que, cuando creamos regionalización, terminamos creando más aparato estatal, creamos y replicamos y duplicamos, básicamente, funcionarios públicos, cuando en realidad esto podríamos resolverlo con mayor énfasis en las administraciones locales y en los gobiernos locales, que son las municipalidades. Luciano, la comisión número 3 es la que se encarga, justamente, del tema de descentralizar nuestro país y de cómo todas las normas nuevas que surjan desde esta convención tengan que tener incluido el concepto de descentralización. De las palabras de Henry, cuando dice que la descentralización no es lo mismo que la regionalización y que estamos muy enfocados en un tema de regionalización, ¿cuál es tu opinión de cómo se ve esto desde la convención? Porque tú tienes el termómetro de lo que está adentro. Sí, mira, yo lo veo con mucha esperanza y lo veo también como de justicia, porque, como bien nos expresa Henry, en sus palabras lo que está tratando de decir es que, efectivamente, los alcaldes son la primera manifestación de la democracia territorial. O sea, las personas que tienen mayor vinculación con el mundo, con el medio, con la sociedad, son justamente los alcaldes. De tal manera que en un nuevo Chile, o que se construye, se reconstruye a través del proceso constituyente, ellos son los que tienen que tener la primera palabra junto con sus concejales. Yo veo que hay bastante consenso. En un comienzo, en mi sector, yo pertenezco a la región nacional y estábamos en el Vamos Chile, que ahora no es, no, ahora se cambió. Vamos, no vamos. Pero de todas maneras somos ese grupo, ¿cierto? Pero vamos, eso es lo importante. No había mucho consenso en temas de descentralización y a medida que fue pasando el tiempo, yo creo que se fue instalando esta idea en nuestro sector también. De tal manera que yo creo que el tema de descentralización es una de las cuestiones que, pero va de todas maneras. Hay una, en nuestro país hoy día existe una agenda de descentralización que incluyó la recién pasada elección de gobernadores regionales y también el traspaso de atributos y el traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales. Henry, visto desde tu punto de vista, ¿tiene que la convención profundizar este tipo de descentralización o tiene que fijarse en otro tipo de cosas? A ver, yo creo que es súper importante lo que se hizo con respecto a los gobernadores regionales. Lamentablemente, y vuelvo a señalar al Congreso en esta materia, creo que el Congreso siempre se equivoca en definir las leyes. Yo creo que cuando se hace la transferencia de facultades no están del todo definidas hoy. Yo creo que mucho de lo que hoy día hagan los gobernadores regionales y los delegados presidenciales va a terminar en resoluciones de parte de la Contraloría. Y siento que muchas veces los parlamentarios dejan muy sueltos algunos temas, como fue este proceso de la elección de los gobernadores regionales. Creo que hay que profundizar aún más. Vuelvo a insistir en temas tan esenciales en materia de descentralización. Hay que ser enfáticos que hoy día la Constitución actual del 80, cuando habla de las cargas públicas, dice que hoy día tenemos igualdad de repartición en las cargas públicas. Y en ese apartado hace una señalización con respecto a los tributos, que los tributos no pueden tener destinación específica, salvo aquellos que la ley establezca. Y por lo tanto, hoy día tenemos que avanzar, por ejemplo, a lo mejor en cambiar esa norma, invertirla, porque no sacamos nada. Hoy día, ¿cuál es la discusión, por ejemplo, de los gobiernos regionales? Que la plata se la tenemos que pedir de nuevo al Estado central. Y son los gobernadores regionales que hoy día tienen que estar discutiendo con el gobierno central cuánta asignación de recursos van a quedar para el FNDR del próximo año. ¿Pero en qué sistema no habría que pedir el plata a Santiago? Porque finalmente hoy día hay un presupuesto nacional. Impuestos regionales. En un proceso real de descentralización, porque esa es la diferencia entre un proceso descentralizador y un proceso regionalizador. Perdón, el asunto es que cuando uno habla de descentralización, está hablando de que el caso, por ejemplo, de los gobernadores regionales que han sido elegidos por primera vez por voto popular, ellos tengan no solamente poder administrativo, sino que tengan poder político y tengan poder económico. Y que esa misma triada la tengan también los alcaldes. Eso no se puede dar hoy día y no es efectivo porque nosotros estamos en un régimen unitario. Eso quiere decir que todo lo que se recauda en nuestro país va al régimen central y se distribuye de acuerdo a las normas que establece nuestra actual constitución. Pero en un proceso de descentralización no es así, porque el poder económico, el poder administrativo y el poder político se reparte, en este caso, a todo el país. Entonces, cuando uno habla de un proceso descentralizador, está hablando también probablemente de un cambio de régimen político. O sea, el Chile unitario que nosotros conocemos hoy día no es más después de este proceso constituyente, yo se lo aseguro. Yo no sé si va a ser un régimen semipresidencial, yo no sé si va a ser un parlamentarismo, pero no va a haber una democracia representativa como la que tenemos nosotros hoy día. Todos estos procesos descentralizadores van acompañados de la participación de la ciudadanía. O sea, se vienen a instalar ahora plebiscitos, consultas participativas, cabildos. Este es el lenguaje que se va a instalar en los meses que vienen, sin ningún lugar a duda. Efectivamente, nosotros además tenemos hoy día los municipios, tenemos ordenanza de participación ciudadana. La mayoría de los municipios lo tienen. Por lo tanto, nosotros... Pero no tienen plata. Pero no tenemos recursos. Exactamente. Francisco preguntaba, ¿cómo? Con impuestos, expuestos regionales. Si hoy día tenemos la posibilidad, podemos cambiar esa norma constitucional que hoy día dice que no pueden haber imputaciones específicas de los impuestos. Bueno, perfectamente podríamos cambiarla y hacer la inversa. Hay ejemplos, pero en tu comuna principalmente... La ley de casino es una excepción. La otra excepción es los impuestos al cobre. También es una excepción, pero son excepciones dentro de la norma. Entonces yo creo que hoy día deberíamos avanzar a hacer la generalidad de esa excepción y que excepcionalmente los impuestos vayan directamente al erado nacional. O generar fórmulas. Y hay otras cosas... Fórmulas de repartición de esos impuestos. Y hay otra cosa interesante. Perdón que ya no me interesó mucho el tema. No, pero para eso estamos... Que hay que entender eso. Que no se trata solamente de descentralizar. Un proceso de descentralización es un proceso político que se acompaña de otros cambios. Como te digo, por ejemplo, en el caso de la forma de gobierno que nosotros tenemos, que es unitario hoy día, debería cambiar eso naturalmente. La forma de dar nuestro voto. Ya no va a ser representativa, sino va a ser de manera más directa. Y hay otros cambios que acompañan todo este proceso que van a ser parte del Chile que nosotros conocemos actualmente. Entonces tenemos que prepararnos para estos cambios. Lo que yo espero es que esto... Yo estoy de acuerdo con eso. Se hagan de manera racional. Iba a incluir otro elemento. Todas las grandes crisis que ha tenido Chile y sus soluciones han incluido un cambio del régimen de la propiedad privada, por ejemplo. Y un proceso descentralizador en nuestro país no puede no tener un cambio en el régimen de la propiedad privada. Cuando estoy diciendo esto, no estoy en la locura más extrema yo de pensar que la gente va a perder su propiedad privada, su segunda casa, su tercera casa, su negocio. No. Me refiero yo que la gran empresa tiene que hacerse cargo de un cambio en el régimen de la propiedad privada. Y esto es justamente en razón de lo que dice Henry. ¿Cómo financiamos nosotros este proceso de cambio? Bueno, las grandes empresas, sobre todo que son extractivistas, que dejan zonas de sacrificio, invierten en nuestras regiones, tienen que dejar parte de su propiedad privada cuando invierten. Esa es una cuestión en la que hemos conversado, los comisionados constituyentes, a nivel transversal. O sea, una gran empresa minera que viene y se mete en nuestra región y que va a dejar lugares de sacrificio y te va a crear, no sé, 700, 800 cupos de trabajo, que no es nada. Tienen que participar de su propiedad privada con los gobiernos regionales, con las municipalidades y en los territorios donde van a participar. Bueno, entonces, eso que parece una locura, también parecía una locura en la década de los 60 cuando se hablaba de la reforma agraria. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo gran cambio que va a superar una crisis nacional viene con un cambio en el régimen de la propiedad privada para poder financiar esos cambios descentralizadores. El Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica ha sido uno de los que han concurrido a audiencias de distintas comisiones, en este caso de la Comisión de Descentralización, que tiene un nombre muy largo, pero finalmente hoy día lo que estamos conversando es de descentralización. Ellos dicen y traen a la discusión de los constituyentes que la descentralización tiene que pasar por tres partes. Primero, una descentralización política, después una descentralización fiscal y en tercer lugar, una descentralización administrativa, como para abarcar el tema de la torta completa, como lo hemos estado hablando. ¿Cuál, desde el punto de vista de ustedes, cuál de estos tipos de descentralización es el que hoy día tenemos más avanzado con esta ley que ya se está implementando en nuestro país? La pregunta abierta. Ninguno, perdón, ninguno de los tres, porque es plata de liberación, ¿cierto? Es plata de liberación y gente. Entonces, ¿cómo es la participación ciudadana en términos políticos hoy día? Esa es paupérrima, porque este régimen, como digo yo, representativo, no le ha hecho sentir el gusto a la gente de participar. En temas económicos, bueno, ya conocemos, puesto de régimen centralista, tú lo vives como alcalde. Hay muchas cosas que pudieras hacer que te gustaría hacer, pero no puedes, porque depende del gobierno regional, de la plataforma estratégica, y ellos van a subir del régimen central. Y en términos políticos, ¿qué poder político hay acá? Tenemos un gobernador regional que ha vencido la propuesta oligárquica colonialista después de 200 años, pero no tiene ningún poder. Entonces, son tres cuestiones en las que efectivamente hay que recién comenzar a avanzar, pues eso es lo que yo veo. A ver, yo creo que acá tenemos efectivamente una descentralización política, se ha hecho. Creo que desde el punto de vista administrativo también se ha logrado cuando se han creado mayores desconcentraciones, particularmente del órgano del Estado, como ocurre con las municipalidades, pero descentralización fiscal no la tenemos. Eso claramente hoy día no existe, salvo casos muy específicos como lo que señalaban con la ley del cobre, que tiene una destinación específica, Fuerza Armada, o el caso de la ley de casino, incluso algunas especiales para la minería. Básicamente es eso lo que hoy día tenemos. Yo dije, nadie puede pagar el arriendo, o sea, nadie puede pretender salvar el mundo si no es capaz de pagar el arriendo. Y esto termina ocurriendo exactamente cuando el hijo se quiere emancipar de la casa y se quiere ir. El papá, ¿qué es lo que le va a decir? Bueno, págate tú tus cosas hoy día. Y eso hoy día es lo que nos pasa a los gobiernos regionales, eso es lo que les pasa a las municipalidades. Hoy día no tenemos todos los recursos, por ejemplo, que pueden tener comunas como las Cogón de Loa Nechea o Itacura, que sus recursos son enormes y por lo tanto pueden cubrir incluso los déficits de por lo menos la mitad de las comunas de Chile. Entonces, de alguna manera, hoy día también tenemos que enfocarnos a tratar de generar ciertos grados de condición, de igualdad, y a raíz de cosas tan simples, y lo voy a plantear. ¿Ustedes saben cuánto hoy día tienen de exención territorial comunas como Itacura? Del impuesto territorial, cerca del 6%. O sea, prácticamente, o un poquito más, casi el 10%. Comunas como Talcahuano, ¿cuántos pagan? Pagan el 10%. Es decir, de 44.000 periodos catastrados, paga solo el 10%. En comunas como Vitacura, Loa Nechea, ocurre lo inverso. Entonces, ahí se van generando situaciones súper complejas para financiar municipios y, lógicamente, tenemos que buscar fórmulas que nos permitan tener recursos. Y la ley lo ha planteado, perdón, ha señalado que pueden haber impuestos regionales. El problema es que nunca se ha llevado a cabo. Y creo que ahí es donde tenemos que soltar un poco la mano. Y ahí se requiere también manejo político y también que nuestros parlamentarios, por el amor de Dios, piensen también en las regiones. Muchos ocupan las regiones para poder ser parlamentarios, pero después nos vamos olvidando de esa sensibilidad y después no nos quejemos cuando se cuestiona precisamente la labor parlamentaria. ¿Cómo se compatibiliza un país que tiene rentas regionales, pero tiene zonas que no son tan productivas económicamente? ¿De dónde sacan los ingresos el gobierno central, por así decirlo, para ayudar a las zonas que hoy día no tienen la capacidad de autosustentarse con los impuestos que ellos son capaces de recaudar? Bueno, que esa es la lógica del régimen unitario. La lógica es, nosotros tenemos regiones que son dispares en su capacidad de recaudar. Porque no todos tienen la capacidad, por ejemplo, que tiene BíoBío, que es sobre el 90% de industrial, pero que no recibe todo lo que produce aquí, porque todo se va al régimen central. Pero otros lados producen menos. Entonces, la lógica del régimen centralista es esa, poder destruir de manera equitativa. Pero con eso también pierden aquellas regiones que son muy productivas. Eso es como un régimen medio, por así decirlo, medio comunista, porque es donde recaudamos todo y a todos les damos igual. Pero hay regiones que merecen tener un poquito más, porque tienen mayor movimiento. Entonces, lo que debe existir ahora es algo intermedio. Yo espero que nosotros no nos vayamos al otro extremo. Lo mismo yo pienso con un régimen, si hoy es unitario, espero que no sea federal. Yo creo que eso es un extremo. Si hoy día somos un régimen presidencial, ojalá que no seamos parlamentarios completamente, sino que nosotros como país logremos hacer algo que nos beneficie y que nos ayude a estar a caminar por el centro. Yo creo que por ahí va la cosa. O sea, hay fórmulas a nivel internacional que se ocupan para generar incentivos al desarrollo. Y básicamente eso se puede lograr cuando existe esta descentralización fiscal. Estaba recordando, hace unos años atrás, me tocó estar en una pasantía del Departamento de Estado Americano en Estados Unidos, y vi el caso de lo que ocurrió en Charlotte, en Carolina del Norte, donde anuncia una empresa, anunció que se iba desde Nueva York y por lo tanto empezaron a ofertar todos los estados. Para traerlo. Para traerlo. ¿Y cuáles son las ofertas que hacen? Reducir carga impositiva. Por cuatro o cinco años a la empresa no se le cobran impuestos. Eso no le va a gustar a la constituyente. ¿Qué es lo que genera eso? Pero si yo logro que una empresa no pague impuestos por cinco años, yo logro que esa empresa se venga. Ahora, cuando se va a una empresa a una zona que no es productiva, se va a llevar a los trabajadores. Cuando yo me llevo a los trabajadores, genero desarrollo comercial y económico en el sector donde están. Por lo tanto, esto no es solo la mirada aislada de la toma de decisión, sino que son los efectos que voy a generar con eso. Y eso lo podemos hacer cuando existe efectivamente descentralización fiscal. Es decir, hagamos competir a las regiones. ¿Qué ofrecen más para que una empresa se vaya desde Santiago, o se venga a la región del Bío Bío, o se vaya a Aysén? ¿De qué manera somos capaces de generar este nivel de competitividad? Y creo que ahí está la respuesta. Nosotros podemos utilizar la carga impositiva como un incentivo o un desincentivo. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Si tenemos empresas que están contaminando en el sur, oiga, apliquemos mayor tributo, y podríamos desincentivar la contaminación en el sur con carga impositiva. Bueno, es lo que yo te digo. O sea, nosotros estamos viviendo una crisis como país y el proceso constituyente en la salida. Eso es lo que dijo la gente cuando vivió este proceso constituyente. Ahora, pasar de un régimen a otro es lo complicado. O sea, es probable que nos vayamos al extremo. Yo espero que no. En la medida que han pasado los meses, se ha ido creando una especie de centro político en la Convención Constitucional, que me hace pensar que no va a haber ese extremismo. Pero ¿hay el peligro? Claro que lo hay, porque hay voces que son bastante extremistas en cómo quieren ver la cuestión económica. O sea, hay personas que promueven, por ejemplo, una ecoconstitución. Mira que suena bonito. Yo digo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con eso? O sea, estamos en una crisis climática a nivel planetaria. El título suena muy atractivo. Claro, suena atractivo. Y uno diría inmediatamente mi voto. Pero cuando tú escuchas a algunos constituyentes que hablan de esto, o sea, te da la impresión de que no quieren más agricultura, no quieren que ocupemos las aguas o que se renueven solas y que tengas tu huerto y te abastezcas solos. Esas son locuras, a mi parecer. Entonces, si hablamos de una ecoconstitución en ese sentido, yo no estoy de acuerdo. Otros, por ejemplo, hablan de una constitución feminista. Yo estoy a favor de la lucha de las mujeres. Pero si hablamos de una constitución feminista en términos del feminismo de carácter marxista cultural que hay hoy día, que es el que más tiene fuerza, más que el laborista, el sufagista, entonces tampoco me gusta. Bueno, rayo para la suma. Hay una posibilidad de que esto fracase y vayamos a un extremo como el de Argentina. Claro, es posible. No nos olvidemos que el 80% de esta constitución es más bien de centro-izquierda y de izquierda-izquierda. Está más allá. Pero la cosa buena, y lo que digo, la esperanza que hay, es que estas mismas malas experiencias y estos relatos que son absurdos, y la crítica de la ciudadanía, por eso es tan importante la ciudadanía, nos ha permitido ir creando un centro político donde está la gente de la exmayoría, los independientes no neutrales, algunos personajes del Frente Amplio, incluso algunos escaños reservados que son bastante centrados. Y en nuestro sector, yo he visto que REN ha tenido un papel interesante de ir hacia el centro y algunos UDI. Nuestra convención tiene extremos que son peligrosos, sin ningún lugar a dudas, y ponen en riesgo este proceso. A ver, yo creo que el caso Argentina es un caso bastante atípico, porque tuvieron una presidenta de la República que sale envuelta en un manto de dudas de corrupción y de delincuencia, pero volvieron nuevamente siendo presidentes, o sea, Alberto Fernández, básicamente, con un gobierno, que todos sabemos quién lo manda. Yo creo que si uno pide mayor libertad o mayor descentralización, esto tiene que ir acompañado a mayor responsabilidad. Sin duda. Yo no consigo que hoy día permitamos descentralización fiscal si es que no hay mayor fiscalización. Acá tiene que haber más fiscalización y por lo tanto tiene que haber más responsabilidad. Lo que ocurre en Argentina es que efectivamente nadie se hace responsable de nada. Y lo que nosotros no podemos permitir es que acá caigamos lo mismo, que no nos hagamos responsables de los gastos fiscales, que no nos hagamos responsables de los recursos que se inviertan y de cómo recaudamos y cómo gastamos. Yo creo que eso tiene que ser súper claro, por eso nosotros, y lo hemos planteado como Asociación Chilena de Municipalidad, que nosotros estuvimos hace un tiempo atrás y firmamos la semana pasada el acuerdo con la Convención Constitucional de colaboración, precisamente viendo que hay necesidades que tenemos que abordar. Pero acá también dentro de esto pedimos mayor responsabilidad. O sea, nosotros tenemos que ser muy responsables de los gastos y de los recursos como los gastamos. Y creo que esa es la mirada y la altura de mira que debemos tener para el futuro. No tener miedo a los cambios. Aquí se hicieron muchos cambios en Chile durante mucho tiempo. Y yo creo que si hoy día estamos precisamente en este debate constitucional y estamos en este proceso constituyente es porque nuestro sector político, en el caso mío, la derecha, centro-derecha, no fueron capaces de generar cambios en los tiempos que correspondían. Y por lo tanto, cuando viene este proceso... Y la izquierda también. Y la izquierda también. Entonces, cuando viene este proceso, ¿qué es lo que dicen? Hagamos la transformación ahora, hagamos la reforma ahora. Pero eso ya es tarde, es tarde frente a las necesidades que van surgiendo. Entonces, creo que ahí se comete un error. Si yo me estoy negando 10 años en hacer una modificación constitucional, no me pidan que la gente me crea que ahora la vamos a hacer cuando ya tenemos un proceso constituyente andando. Entonces, creo que ahí, evidentemente, hay un retraso en la toma de decisiones, hay una acción muy reactiva y no propositiva en nuestro sector y creo que hoy día, básicamente, lo que tenemos es precisamente porque no hemos dejado llevar por la inercia más que dejarnos llevar por acciones que nosotros mismos debemos formular a la ciudadanía. Luciano, tú dijiste, bueno, que visitaban mucha gente, muchos académicos la convención para poder exponer sus ideas y uno de ellos fue Esteban Valenzuela, un académico de la Universidad de Concepción ligado a los gobiernos de la ex concertación quien además presidió la Comisión para la Descentralización que hubo el año 2014. Él habló sobre 10 claves constitucionales en descentralización y quiero hacerles algunas preguntas con respecto a eso. Dice, punto número 7, territorios de al menos 300.000 habitantes y 10.000 kilómetros cuadrados podrán, en plebiscitos, convertirse en regiones. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Yo no tengo conocimiento muy profundo como para darte una respuesta categórica sobre eso. A lo mejor Henry, ¿no? Que está más ligado al tema del gobierno. Yo no sé si de las 10 propuestas que habrá hecho Esteban Valenzuela hace años, desde el 2014 hasta ahora, se habrá cumplido alguna. Entonces, no sé si serán tan buenas las propuestas. Por lo tanto, hablar de 300.000 habitantes hoy día significaría que entre Concepción y Talcahuano tengamos una región. Claro. Entonces, no se concibe. Eso significa burocratizar mucho más el aparato público. Significa crear un nuevo gobernador regional, un nuevo delegado presidencial, 20 serenismas, es decir, generar más burocracia estatal, generar más gasto público en funcionarios públicos. Entonces, yo creo que no es la visión. Yo creo que él está equivocado. Creo que, desde esa lógica, mejor fortalecemos las comunas en vez de estar creando más regiones. Punto número 8 de este documento que él presenta, dice, las regiones serán parte de la designación slash elección, porque me imagino que será algo que tendrá que definir la discusión dentro de la convención, del Ministerio Público con las Cortes de Apelaciones en las regiones. ¿Cómo, perdón? Dice, las regiones serán parte de la designación o elección del Ministerio Público con las Cortes de Apelaciones en cada región. Bueno, eso es algo que han propuesto algunos constituyentes, pero que no lo han explicado como lo piensan de manera específica y no se ha llegado a esa discusión todavía, pero sí está dentro de la discusión. Tú eres abogado, como abogado, Henry, ¿esto podría agilizar un poco más los procesos? No, yo creo que esto va a politizar mucho más la designación de fiscales y de ministros del Poder Judicial. Es posible. Porque hoy día muchas de las críticas es que dicen que los jueces no pagan los costos políticos de sus decisiones. ¿De sus errores o de no atender a su trabajo, en el fondo? Es que lo que pasa es que acá entendamos que los jueces no son políticos, más allá de que algunos tienen efectivamente sus convicciones políticas, pero no son responsables. A lo mejor pudiéramos hacer un trabajo de generar responsabilidad a través de una acusación constitucional y a lo mejor generar esta acusación constitucional contra otros magistrados, como por ejemplo pudiéramos generar la acusación constitucional contra los fiscales regionales, que hoy día no está en la Constitución. Son los responsables el fiscal nacional, pero los fiscales regionales tienen a cargo investigaciones muy importantes y a veces no se logra nada. Y creo que deberíamos enfocarnos, a lo mejor si vamos a hablar de responsabilidad política, en que se extienda la responsabilidad política a través de la acusación constitucional a los fiscales regionales. Se ha hablado de plebiscitos revocatorios para algunas autoridades también dentro de los constituyentes. Yo no estoy en contra de todo eso. Yo soy un tipo más centrado. Creo que en algunos casos podría ser. O sea, si fiscales no están cumpliendo su pega y tú te das cuenta que detrás de eso crece el narcotráfico y un montón de cuestiones que son malas para la sociedad, ¿por qué los ciudadanos no podrían decidir sobre eso? A mí no me gusta cuando llegamos a eso, por ejemplo, al caso del presidente de la República. No porque hoy día sea de mi sector, sino porque a mí me parece que eso da una tremenda inestabilidad. Pero sí para algunas autoridades que son claves, como en este caso, hay gente que está llevando los casos que son importantes, tal vez pudiera ser. Pero se habla también dentro del proceso. Yo creo que incluso para los alcaldes podrían haber referéndum revocatorios. Podrían decir, mire, el alcalde no se quiere asegurar. No, yo creo que debería hacerlo. Cuando tenemos casos de corrupción en los municipios, cuando tenemos casos de corrupción en los aparatos del Estado, ¿por qué no tener referéndum revocatorios cuando existe efectivamente responsabilidad de los alcaldes? Pero tener causales específicas. Pero, por ejemplo, existe un órgano que es la Contraloría que puede efectivamente destituir alcaldes cuando se producen hechos de corrupción o hechos de... ¿Y cuánto te recuerda que se hayan destituido? No, pero eso, pero una cosa es que funcione lo que tenemos y otra cosa es que no se pueda lograr lo que estamos conversando. Lo que pasa es que cuando tú haces estos mandatos desde la Constitución es completamente distinto. El carácter vinculante que tiene una decisión desde la redacción del texto es completamente distinto que esto emerge de una decisión de la Contraloría y para que lo llegue a ser. Pongámonos el caso de los tribunales electorales regionales. El tribunal electoral regional hoy día puede debatir sobre la acusación de notable abandono de deberes de los alcaldes. En el caso mío o de las autoridades que son electas democráticamente, incluso los concejales. Pero, ¿de qué depende de que se pronuncie el tribunal electoral regional? Que los concejales también manden al alcalde al tribunal electoral regional y si los concejales están coludidos con el alcalde. No lo van a enviar nunca al tribunal electoral regional. Entonces, creo que ahí es donde también tenemos que abrirnos el debate a las discusiones. Yo creo que no podemos tener miedo a no discutir o a no hablar. Creo que es súper importante hacerlo y ver las fórmulas o si no vamos a estar entrampados siempre en conjeturas y no en hechos concretos y creo que deberíamos conversar. Oye, el pleno entero te habría aplaudido en serio. Eso es verdad. No, es sorprendente pero gratamente sorprendido que esté dentro de tu pensamiento el ponerlo en la mesa a la discusión porque el tema es que a veces estas cuestiones se ven tan tabúes que ni siquiera las puedes hablar. A mí no me gustan los extremos pero yo creo que todas estas cuestiones efectivamente como tú dices hay que conversarla y este es el espacio para hacerlo. Y si lo hacemos fijemos parámetros fijemos reglamentación y veamos cuáles son las causales y definamos a lo mejor una ley de fina o sea, lo podemos hacer. ¿Cuál es el punto intermedio entre lo que debiese reglamentar la nueva constitución y lo que debiera ser materia de ley? Porque por ejemplo también hay voces dentro de estos mismos asesores que van a exponer a las comisiones donde dice que para lograr una efectiva descentralización los municipios también debiesen tener su propio sistema de seguridad su propio sistema de tránsito su propio sistema de protecciones ambientales ¿eso es materia de ley o es materia de una constitución? Bueno, la constitución tiene el objeto de crear todo ese marco regulatorio para que los temas en fino y en específico se discutan de la mejor manera en el legislador o sea, ese es el trabajo constitucional ¿qué creo yo que va a pasar? Yo creo que esta constitución va a decir mucho va a decir mucho más de lo que debe decir ¿entiendes? pero por lo menos persiste la buena intención de que sean los territorios los que decían esto y yo me pregunto ¿por qué no? si todos los lugares no son iguales las realidades que tiene Talcahuano son distintas a las que tiene bueno, Tomé también es costero que se yo pero hay otros lugares en el norte que tienen realidades completamente diferentes ¿por qué no podrían definirlo los propios ciudadanos? ¿por qué no debería haber ido eso? Tú como alcalde ¿cómo ves estas propuestas de por ejemplo tener un propio sistema de seguridad? O sea, hoy día la ley lo permite la ley permite que nosotros podamos tener nuestra seguridad ciudadana yo comparto acá en que tenemos que fomentar por ejemplo materias de seguridad ciudadana Perdón, pero eso no quiere decir que no haya carabinero que saquemos lo que hay ahora ¿cierto? Hay que distinguir una cosa es seguridad pública y la otra es seguridad ciudadana la seguridad pública depende del Estado no depende hoy día del Ministerio del Interior a mí me encantaría que ojalá existiera un ministerio de seguridad pública que se enfocara directamente a la seguridad pública de las personas la seguridad ciudadana es preventiva y por lo tanto hoy día creo que podemos avanzar en eso incluso la ley señala que tenemos la atribución en las facultades o sea, eso está regulado hoy día a lo mejor se puede dejar como norma general establecerlo en la Constitución para garantizar los derechos de los ciudadanos pero efectivamente hoy día está regulado o sea, yo creo que no hay una interpretación distinta y con respecto a tránsito tenemos nuestras direcciones de tránsito es más yo les voy a decir que nosotros como municipalidades nos hacemos cargo muchas veces de trabajos que corresponden a otras instituciones del Estado a nosotros nos toca limpiar 15 kilómetros de canales de evacuación de aguayubias ¿a quién le corresponde por ley hoy día la mantención de todo lo que son la evacuación de aguayubias? no le corresponde a las municipalidades le corresponde a la dirección de obra hidráulica y si no lo hace la dirección de obra hidráulica ¿qué nos pasa? se lo inunda a las poblaciones claro problema para el alcalde y el problema para el alcalde entonces nosotros nos terminamos haciendo cargo de hacer la limpieza con nuestros equipos de aseo de ornato ¿por qué? porque crecen matorrales y terminamos limpiando todo como último tema de esta conversión que tenemos quiero llevarlos al plano de lo que va a pasar la próxima semana nosotros vamos a recibir la próxima semana la visita de los 155 convencionales van a sesionar en nuestra región en distintas comunas Talcahuano es sede de bueno no lo quiero contar yo sino que lo cuente Henry ¿qué va a pasar en Talcahuano con respecto a la convención? bueno efectivamente nosotros la próxima semana como ya se señaló por parte de la convención constitucional que van a sesionar en regiones la región del Bío Bío va a ser la primera región y en el caso de Talcahuano va a estar funcionando oye costó te lo quiero decir costó porque y hay que perdón perdón que te interrumpa pero aquí hay que agradecerle la capacidad de gestión que tuvo Rodrigo Díaz o sea Rodrigo es un gigante yo tengo mucho cariño y mucha confianza al trabajo que él hace y él se la jugó completamente porque en el pleno debo reconocerlo la mayoría consideraron que esta fue una decisión casi puerta cerrada de la mesa yo estaba pero feliz por supuesto que vienen a mi región pero casi 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 no pasó entonces y eso se debió mucho al trabajo que hizo Rodrigo efectivamente y eso se le agradece mucho yo lamento que haya habido cuestionamientos por parte de los convencionales a la designación de la región y también en el caso de la Universidad de Concepción yo creo que uno no puede amparar la violencia y no puede estar colocando tampoco básicamente extorsionando al Estado o a instituciones para que amparen la violencia yo creo que eso tengo que señalarlo y tengo que decirlo y en el caso nuestro de Talcahuano nosotros ofrecimos la comuna ofrecimos todas nuestras instalaciones que estuvieran disponibles en algún momento se pensó sesionar en el Teatro Dante pero no se generaron las condiciones de espacio y comodidad era muy lindo el lugar pero tomamos la decisión en conjunto con el equipo de la convención tanto de Sexpress como de la convención probablemente tal de llevarlo al Palacio del Deporte donde están todas las instalaciones hay mucho mayor espacio y permite la visita de público y también los aforos y va a estar funcionando a mi juicio creo no quiero enmedecer a otras comisiones la comisión más importante que es la número uno que es la de sistema político que es la que va a definir el régimen de gobierno va a definir el Congreso va a definir la Fuerza Armada es decir la estructura organizacional del Estado la doble que estoy yo de principios constitucionales probablemente va a definir las cuestiones filosóficas que van a influir en eso los principios filosóficos que hoy día están en las bases institucionales de la constitución sí claro la comisión doble que estoy yo abarca básicamente el capítulo uno y dos de la constitución porque si tú ves las siete comisiones que tiene este proceso para escribir el texto más o menos abarca un poquito más creo yo de lo que hay actualmente en la constitución así ustedes generan los principios y en base a eso se generan las otras comisiones para terminar nuestra conversación quiero darle a cada uno un espacio de unos 30-45 segundos para que puedan enviar un mensaje con respecto a lo que estamos viviendo a la comunidad de la Universidad de Desarrollo este es un programa que se transmite por UDTV por lo tanto las pantallas y las cámaras están a vuestra disposición Luciano muchas gracias por esta invitación a mí me causa mucha alegría además porque yo he sido alumno de la Universidad del Desarrollo y tienen también su facultad de gobierno en que le han dado importancia a todos estos procesos que está viviendo nuestro país así que y sobre todo cuando estos diálogos surgen desde el mundo de la academia pero una academia que está bien aterrizada me parece que es tremendamente bueno para lo que está pasando en nuestro país así que muchas gracias contento Henry bueno agradecer a la Universidad por la invitación y también agradecerles por generar estos espacios de diálogo y de conversación que son fundamentales para poder estar entregando la información que hoy día se está viviendo en nuestro país y que nuestros estudiantes de la universidad tengan este nivel de conocimiento porque ellos van a ser futuros profesionales que por lo demás van a tener que influir en las decisiones de nuestro país y por eso es muy relevante que estén hoy día enterados de la contingencia de la acontecer nacional el acontecer político y también en el caso mío el acontecer municipal de las funciones que hoy día estamos desarrollando como municipios muy bien muchas gracias a los dos nuevamente queremos darles las gracias a ustedes por acompañarnos en este programa ciclo pulso constitucional UDD un abrazo muchas gracias gracias un abrazo